Muy buenos días a todos, saludarlos a los compañeros de las entidades públicas, a las personas que vienen de entidades privadas, universidades, a todos los que están presentes para conocer hoy un poco sobre la firma digital. El director de la CIP, Silván, me pidió que pudiera dar algunas palabras en términos muy generales sobre nuestra experiencia como AGETIC en la implementación de firma digital en algunos de los proyectos que hemos venido llevando a cabo. Luego va a estar Esteban Lima también de la AGETIC que les va a contar más en detalle la parte técnica operativa de lo que hemos podido hacer. Y creo que una primera reflexión sobre la firma digital y para entender qué es, para qué sirve, por qué la implementamos, es entender algo que en el mundo de informática se llama autenticación también en otras áreas. Y es que en los medios informáticos, desde que se crearon las redes, desde que se creó la Internet, es muy difícil saber quién está al otro lado de un determinado sistema informático. Es casi imposible generalmente saber quién o exactamente quién está detrás de una computadora. Podemos saber qué computadora es, podemos saber, aunque es difícil también, qué IP tiene, pero no podemos saber la persona que está operando. Entonces no podemos saber si es válido lo que está haciendo o no. Y en un país con una tradición legal, legalista, una tradición de la firma, el sello, el papel, el membrete como el nuestro, tenemos un problema muy complicado a la hora de la autenticación. Todos los papeles requieren estar verificados. Entonces, la firma digital nos ayuda a resolver ese problema. Un registro físico inicial, que lo hace el ATSIP, recoge el rostro de las personas, recoge su huella digital, les hace firmar un contrato, y a partir de ahí entran al mundo digital con un dispositivo, ese token del que estaban hablando hace algunos minutos, que le va a permitir certificar que es él el que está haciendo un determinado acto detrás de una computadora. Para lograr esto no es solamente un token. El Estado, desde hace dos años, Iván, aproximadamente, ha invertido muchos recursos a nivel de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, que es el Ministerio de Telecomunicaciones y la ATSIP, para implementar una reestructura que nos permita lograr que ese token identifique a la persona que está del otro lado de una computadora. Son inversiones grandes, parte de esa infraestructura está aquí al frente, en el Banco Central, en una bóveda, con todas las medidas de seguridad correspondientes. Otra parte de esa infraestructura está aquí, en la Vicepresidencia, en el Data Center del ATSIP, donde se almacena la información referente a la firma digital y donde se firman los certificados digitales. Y al usuario final le llega un pequeño token. Ese token es el que le permite certificar que es él el que está al otro lado, y toda esta infraestructura permite certificar que, evidentemente, es esa la persona que nos está... la persona que está queriendo realizar algún acto legal y que requiere firmar un documento. Existen otros niveles de autenticación que no se han trabajado a nivel del Estado. Los estamos trabajando como AGETIC, los vamos a presentar, y me imagino, en algunos meses más. Son niveles de autenticación menores. Esta es la forma más segura que existe en el mundo, no existe otra forma más segura de certificar quién está al otro lado de una computadora que la firma digital. Necesitamos desarrollar mecanismos menos complejos, menos difíciles, menos costosos, para temas que requieren menos rigurosidad en la autenticación. Y esto nos lleva a pensar, el costo, el precio, la complejidad de la implementación de la firma digital, nos lleva a pensar para qué proyectos sirve, en qué ámbitos del sector público, del sector privado, sirve la firma digital, dónde es eficiente, dónde es eficaz su implementación. Hay un caso paradigmático muy bonito, el más importante, creo yo, a nivel de Bolivia, en lo que hemos podido hacer estos meses, de que existe la firma digital, y es el caso de la aduana nacional. También, más adelante, Helmut les va a presentar la implementación que han hecho. Es un ámbito grande de acción, de implementación, son muchos usuarios, sin embargo, están focalizados, son operadores de comercio exterior los que van a utilizar firma digital, con el sistema de la aduana, podrían usarlo para otros trámites o para otras cosas, pero en este caso la aduana promueve un proyecto concreto. Ahí los operadores de comercio exterior mueven mucho dinero, tienen muchas operaciones todo el tiempo, por tanto, los costos de la firma digital, se los comentaba ahí al compañero Chan, en la anterior intervención, más o menos cuánto cuesta, más el token, etc., justifica su precio, porque hay muchas operaciones recurrentes de muchos operadores. Otro ejemplo es el caso de las universidades privadas, que la siguiente semana, creo, ya empiezan a operar con el Ministerio de Educación para los trámites de habilitación de defensa de tesis, un trámite que duraba dos meses, tres meses, en ejecutarse, ahora se va a hacer en tres días o cuatro días, todo va a fluir por medios digitales, las universidades van a enviar información desde cualquier parte del país, vía digital, al Ministerio de Educación, hay un nuevo sistema que hemos desarrollado para ellos, pero nuevamente aquí son 42 entidades, con más o menos tres usuarios cada una, estamos hablando de 120 firmas que van a ver en total, para una operación concreta y recurrente. Entonces, ellos hacen este trámite todo el año, por tanto, usuarios como universidades privadas, tres personas al interior de cada una, o dos o tres aproximadamente, hacen este trámite todo el tiempo, y utilizan la firma digital para evitar el viaje, para evitar el papel, para evitar una serie de inconvenientes que hacían que este trámite dure demasiado tiempo. Entonces, creemos nosotros que la aplicación de la firma digital, y por lo que hemos podido conocer también a nivel internacional, sus casos de éxito, las mejores implementaciones son aquellas que refieren a usos específicos, concretos, en proyectos concretos, donde se ejecutan varios procesos que permiten justificar el costo y la complejidad de la firma digital. Para otras cosas, trámites que no involucren dinero, trámites que no involucren datos muy sensibles de las personas, que no requieran esa rigurosidad de la firma digital, tenemos que generar nuevos mecanismos de autenticación, de identificar a las personas de forma más sencilla, más rápida, como el correo electrónico, un usuario y una contraseña. La firma digital no sirve para esos procesos, creemos nosotros. Algunas experiencias, como en el Perú, que fue una implementación más o menos masiva, en España hubo una implementación masiva, en el carnet de identidad venía la firma digital, no han tenido mucho éxito, salvo en proyectos y escenarios concretos. Creemos que este escenario complejo, pero muy seguro, debe servir para esos lugares donde se necesite esa seguridad. Los otros casos más simples, trámites más sencillos, que no requieren tanta rigurosidad, vamos a generar otros mecanismos de autenticación, que permitan a las entidades públicas relacionarse con los ciudadanos. Pero bueno, tanto la firma digital, como nuevos mecanismos de autenticación, que podamos desarrollar como Estado, nos van a permitir eliminar ciertos pretextos. Pretextos que han hecho que los funcionarios públicos, el gobierno maltrate, el Estado como entidad, como institución, maltrate a los ciudadanos. Vuelva mañana, traiga otro papel, vaya a la otra oficina, tramite esto, traiga el otro. Creemos que la firma digital, mecanismos de autenticación, los mecanismos de interoperabilidad que estamos implementando desde la agencia, van a permitir que el flujo de datos, el flujo de información vaya detrás del escritorio, la gente se presente en una sola oficina, hacer su trámite y no tenga que estar yendo de un lado a otro, que pueda hacerlo en línea, que pueda hacerlo por teléfono, generar nuevos canales para la realización de trámites y la firma digital es esencial en eso. Nos va a permitir simplificar muchos trámites ya lo está haciendo, nos va a permitir agilizar muchos procesos y nuevos mecanismos de autenticación también, mecanismos más ágiles de comunicación con los ciudadanos. Y eso nos reduce tiempos, nos genera mayor eficacia y sobre todo hace que las entidades públicas brindemos un mejor trato a los ciudadanos, que les demos el lugar que merecen. Estamos aquí para servirlos, para atender a los ciudadanos, no para maltratarlos ni mandarlos a hacer siete trámites antes de ser uno con nosotros.